En este vídeo vamos a aprender cómo retirar nuestras ganancias de TikTok. Para eso vamos a entrar a la aplicación, nos vamos en la parte superior donde vean el símbolo de monedita en este apartado. Ustedes aquí van a ver lo que han ganado hasta el momento. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros la cantidad de 3.928.65 que podemos retirar o utilizarlo para hacer recargas a nuestro celular. Para retirar, nos vamos donde dice Retira. En este apartado, ustedes pueden seleccionar la cantidad de 10 pesos, 30, 60 o 3.928 pesos que podrían retirar a su cuenta bancaria. Al día solamente se puede hacer un solo movimiento, es decir, si sacan 60 pesos el día de hoy, para más tarde ya no van a poder hacer ningún otro movimiento hasta que pasen 24 horas. Pues bien, en este caso lo que vamos a hacer es seleccionar la cantidad de 3.928 para retirarlo. Nosotros ya hemos agregado una cuenta bancaria. Si ustedes gustan ver ese vídeo tutorial, también lo pueden buscar en nuestro repertorio. Y ahí viene la información de cómo agregar una cuenta bancaria en TikTok para retirar nuestras ganancias. Pues bien, vamos a seleccionar 3.928 y le vamos a dar clic donde dice Retirar. Este dinero se va a ver reflejado días después a su cuenta bancaria. Le vamos a donde dice Retirar. Y nos enviará en ese apartado la transferencia bancaria 1264 será la cuenta bancaria donde nosotros vamos a enviar ese dinero. También pueden agregar una nueva cuenta de retiro, solamente le dan en Añadir. Pues bien, le vamos a donde dice Retirar ahora. Y le vamos a dar Confirma retirada. Es muy importante que coloquen los datos muy precisos, su nombre, con sus dos apellidos, cuando estén agregando su cuenta bancaria para evitar cualquier error. Yo voy a retirar 3.928 porque ya hicimos una prueba con 10 pesos. Entonces sabemos que hemos agregado correctamente la cuenta bancaria y por lo tanto la OMA Adam dice Confirmar retirada. Bueno, listo, la retirada está en curso. Los fondos deben de llegar en 3 días laborales. Probablemente llegue el día de mañana 14 de mayo a nuestra cuenta bancaria. En caso de que no llegue el día 14, lo estaríamos esperando el día 17 de mayo o el día martes 18 de mayo. En uno de esos 3 días puede caer sin tomar en cuenta sábado y domingo ya que por lo regular se consideran días no laborales. Pues bien, prácticamente de esta forma se retira el dinero en la cuenta de TikTok. Volvemos a la página de inicio y como pueden darse cuenta me ha quedado 0.65. 0.65. Y es todo por este video. ¡Gracias! ¡Gracias!